Arrieros somos y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás que al fin de tu camino Llegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo sabemos de la nada Y ya la nada, por Dios que volveremos Me río del mundo y al fin mi eres eterno Por esta vida no más, no más pasa amor Tú me pediste amor y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Pues anda y vete Que la tristeza se lleva igual que a mí Arrieros somos y en el camino andamos Algo esa canción